Benny Benny, Juanca el Problematic y Omie de Oro reaccionaron al arresto de Hansel la H. Así que si quieres saber todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Las noticias del género Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de empezar con el video, les pedimos si nos pueden regalar su like para apoyar nuestro contenido y para que sigan al tanto de las noticias del género. Y ahora sí, como ya todos sabemos, Hansel la H fue arrestado el día de ayer, así que cada reacción que hay en el género se las traeremos al canal, principalmente de la gente con la que compartía o con quienes se los veía juntos. En el video anterior hablamos de la reacción que tuvo Neftali Álvarez, el hijo de Pachulantifeca que se dedica al baloncesto. Además, también había reaccionado uno de los más cercanos como lo es Julito y Baby Johnny. Para el que no vio el video, los invitamos a que pasen por el canal, ya que estamos cubriendo esta noticia. Ahora sí, lo más nuevo de los colegas de Hansel es que Juan Calproblematic reaccionó a esto con una publicación que realizó en su cuenta de Instagram. Como verán en pantalla, compartió algunas fotos que tenía con la H y con Julito. Estas son fotos de lo que sería el último video musical que grabaron estos días los tres para el tema 24-7. Que aunque salió el tema, no salió con un video oficial, sino con un visualizer. Además, en la descripción de esa misma publicación dijo Otro que no habló mucho y tampoco nos sabemos si decir lo que fue una reacción fue Benny Benny. Ya que prácticamente no dijo nada, pero sí lo mencionó en un Instagram Live. Ya que como nos tiene acostumbrado, Benny Benny realizó un Instagram Live y 8 de 10 comentarios eran de fanáticos pidiéndole que hable de la situación. Y esto fue lo único que dijo Benny Benny. Veamos. Activo la gente. Está hecho encendido. La gente está free la H, free la H, free la H, todo el mundo. Como vieron, Benny leyó todos los comentarios. Igualmente no quiso decir nada con detalles al respecto, como también lo hicieron muchos de sus colegas. Y no es que no quiera, sino por lo que siempre hemos mencionado en estos últimos videos, que es un tema delicado y se trata de esta manera más que nada entre ellos, los más cercanos. Y ahora te preguntamos, ¿qué opinas? Y bueno, ya para finalizar, el último que se reportó a esto fue Omi de Oro. Que a través de sus historias de Instagram simplemente colocó free la H y de fondo vemos la bola negra. La que todos sabemos que caracteriza a Hansel. Y ahora te preguntamos, ¿quién crees que falte reportarse ante esto? O solamente con el free Hansel. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.